Estimados amigos de Mario Segura del Sol del Sur Tampico punto com, pues ya estamos de nueva cuenta con ustedes, un saludito en este día para todas las personas donde quieran que se encuentren, les decía que hay personas que nos están viendo en algún lugar del mundo, según nuestra página nos ven en 153 países, entonces por ahí hay un mexicano, por ahí hay un tamaulipeco, un maderense, un tampiqueño y nos está escuchando y bueno el tema de hoy es un tema importantísimo, importantísimo y que además como no le sabemos, pues nos deja muy inquietos qué está pasando con el dólar, el precio del dólar se habla de que está más fuerte ahora y se ha sostenido la fortaleza del peso mexicano frente al dólar y bueno ahí yo veo muchos conductores de medios de comunicación que ensalzan esta información, algunos difieren porque están diciendo que es momentáneo esto que está pasando, pero al final de cuentas, qué ganamos los mexicanos, qué ganamos con esta situación de que el peso ahora lo están comprando muy barato, 15 pesos, 14 pesos, estaba viendo la información del día y bueno pues alguien que le sabe al tema y que ya ha hecho cápsulas de informativas con este tema del valor del dólar, de la apreciación del dólar frente al peso, pues es nuestro amigo, querido amigo, amigo de todos los maderenses, Abel Oseguera Quernio y lo invitamos otra vez esta mañana, ahora para hablarles un tema con mayor seriedad, verdad, como lo es este tema de la, pues ahora sí que la apreciación del dólar frente al peso mexicano, buenos días Abel. Buenos días Mario, un saludo a ti, a tu familia, a todo tu auditorio, que es bastante nutrido, este, que tengan un hermoso, hermosa mañana, buen día y sobre todo muy productivo. Así que sea para todos. Así es. Oye, pues les tenemos este tema para ti, hombre, yo sé que tú ya has publicado en algunos otros momentos sobre la apreciación del dólar frente al peso y pues la verdad que no lo entendí, o sea, y la gente, pues vemos, nos emociona de repente que está el precio del dólar, pues se ha sostenido, de estar en 20 pesos, estaba a 17 pesos y no sabemos en realidad, bueno, ¿qué ganamos los mexicanos? ¿Qué ganamos? ¿Un saludo común que gana o cómo nos beneficia? Mira Mario, esto es una extraordinaria pregunta, a mí me parece que hay que dejarla claro, pero primero hay que entrar en el contexto de qué es lo que está ocurriendo, porque el peso se ha apreciado frente al dólar. Mira, muchos de nuestra edad recordaremos aquellas crisis devaluatorias que eran sexenales, lo recuerdas, cada sexenio el dólar se devaluaba. En aquella época teníamos un tipo de cambiario establecido por el gobierno, o sea, el gobierno a través del Banco de México tenía unas tasas fijas para la venta y compra de dólares. Así estuvo por muchos años, luego hasta el gobierno de Salinas, bueno, vinieron estas devaluaciones en que el gobierno fijaba el precio y el gobierno devaluaba fijando el precio. Viene Salinas y Salinas cambia un poco esto por el Tratado de Libre Comercio. La verdad es que el Tratado de Libre Comercio fue prematuro para la situación económica que venía pasando México después de la crisis del 82, 81, 82, y que tenía gravísimos problemas de altas tasas de interés, altas tasas de una inflación rampante tremenda. Y bueno, se firma muy, muy así a bote pronto un Tratado de Libre Comercio y en ese entonces se determina que sigue fijando el precio del dólar el gobierno, pero con una banda de desplazamiento. O sea, era una banda que sabíamos que iba a hacer devaluaciones controladas. Sí, en la cual este se sabía de antemano que para tal fecha el dólar iba a incrementarse en un 2 por ciento, un 3 por ciento, etcétera, etcétera, o hasta el 5. Entonces, cuando ya viene el cambio de gobierno después de el magnicidio de Colosio, de una elección muy, muy. Un año, vamos a decir, el año 1994 fue un año terrible en lo que política se llama falta de confianza del gobierno. Cuando llega el presidente Cedillo al poder, el diciembre del 94, Cedillo pretende abrir más esa banda de desplazamiento del dólar. El secretario de Hacienda era Serrapuche, pero lo hace sin avisar a alguien. Acuérdate que teníamos para el 2, para el 95, una serie de vencimientos que había contraído de deuda a corto plazo el gobierno de Salinas, que era un gobierno que manipulaba mucho las cifras y había contraído deudas a corto plazo, que eran llamados los famosos tesobonos. Entonces, el vencimiento era a lo largo del año del 95 para poder solventar eso. El gobierno mexicano intenta abrir esa esa banda, pero sin avisar y sin notificar a Estados Unidos, a los inversionistas. Y esto genera un pánico tremendo y sale la gente despavorida a comprar dólares. Se viene la devaluación, viene el quebradero de bancos, porque además en el gobierno de Salinas habían aventado dinero al financiamiento, pero tremendamente, de una manera irresponsable, se habían cruzado créditos. Bueno, todos sabemos lo que pasó el desastre del 94, 95. A partir de entonces, el presidente Cedillo decide, ¿sabes qué? Ya no más bandas de desplazamiento, vamos a dejar que el peso mexicano flote libremente en base a la oferta y demanda. Esa fue una gran aportación del presidente Cedillo. Lo podremos criticar por algunas cosas, el FOBAPRO, hay muchas, pero esta fue una idea que le permite a los inversionistas extranjeros y nacionales tener un control, saber que no está sobreapreciado el peso o sobrevaluado o sobre subvaluado. Entonces, de esa forma, tenemos un libre mercado de nuestra moneda. Es como, por ejemplo, tú vas y compras jitomates, ¿no? Vas, ¿por cuál es quién marca el precio del jitomate? Pues la oferta y la demanda. Oye, hay mucha producción de jitomate, el precio va a bajar, ¿sí? Porque hay mucha oferta y, bueno, la demanda tal vez es la misma. Pero, ¿qué pasa cuando bajan esos, la producción de tomate? Bueno, el precio sube. Eso es un libre mercado. Bueno, nuestro peso se encuentra, desde el gobierno de Cedillo, en un libre mercado. Ahora, sí hay intervenciones del gobierno, pero son esporádicas del Banco de México, sobre todo. ¿Por qué razón? Porque cuando el Banco de México hay una situación política o de chisme o un evento extraordinario que la gente por pánico sale a comprar dólares, el banco sabe que es una situación de fluctuación temporal y, vamos a decir, engañosa. Entonces, interviene poniendo dólares en el mercado para poder volver a ajustar y que no se genere una bola de nieve, ¿sí? Porque cuando detectan que es por miedo, bueno, tienen esa forma. Ahora, las primeras intervenciones del Banco de México, después de esta fluctuación con Cedillo, con Fox y con Calderón, más bien hasta Calderón empezaron ya a cambiar un poco las cosas. Entonces, ya el Banco de México aprendió bien, fíjate, antes se disparaba el precio, inmediatamente intervenían y entonces esto hacía que el Banco de México se descapitalizara. Esas pérdidas por inyectar dólares al mercado para bajarlo le generaba algunas pérdidas al Banco de México. Y ahora ya era una fórmula extraordinaria, ¿no? Ya aplica el Banco de México con su independencia, que es que cuando estos eventos ocurren y se dispara la moneda hacia arriba, no intervienen inmediatamente. Dejan que llegue al tope y cuando se estabilicen el tope, inyectan poco dinero y entonces obligan a bajar de caída. O sea, es una maniobra bastante... Una estrategia. Una estrategia bastante eficiente. Entonces, y eso es para contrarrestar un miedo, ¿no? Y evitar que se haga una bola de nieve mayor. Entonces, así estamos. Tenemos una oferta. O sea, el peso está fuerte frente al dólar porque hay una baja demanda de dólares o, vaya a ser de otro lado, hay una creciente demanda de pesos, como lo quieras ver. Ahora bien, ¿qué es lo que está provocando esta situación del peso? Del peso frente al dólar. Mira, no es una razón única. Es una serie de razones y circunstancias. La primera, bueno, vamos a decir que una de las razones por las que hay una demanda de pesos es porque las remesas, o sea, los mexicanos que trabajan en Estados Unidos y que mandan remesas a México, a su familia, anda por el orden de los 60 mil millones de dólares anuales. Lo cual es mucho más allá de lo que exportamos por petróleo y más allá de lo que entra por turismo. Es lo que ha estado diciendo el presidente de la República, ¿no? De que, pues, qué bueno que esa parte de los mexicanos que están en el extranjero están enviando ese dinero que nos ayuda mucho a crecer al país. Bueno, mira, enriquece a la economía. Todo depende de la perspectiva como lo quieras ver. Yo no quiero entrar en detalles políticos por obvias razones, pero si tú lo ves como una participación económica, pues es muy bueno. Si tú lo ves como la necesidad de que los mexicanos tengan que irse a otro país a trabajar, pues por ese otro lado también puede tener un cariz diferente, ¿verdad? O sea, depende de la óptica que lo veas. La segunda, otra de las razones que yo veo de esto es que hay un creciente consumo, y esto es una mala noticia, un creciente consumo de estupefacientes en Estados Unidos. Y muchos de estos se venden en dólares y luego esos dólares regresan a México. Esa es otra situación que está ocurriendo. Que está moviendo la economía, ¿no? Exacto. Por la que están entrando dólares y se hacen pesos en México. La tercera razón, que es muy importante, son las tasas de interés. En México están pagando cerca del 12% de interés. La deuda contraída como CETES, vamos a decir, deuda interna de gobierno, está en 12%. Entonces, ¿qué ocurre con los inversionistas golondrinos? Por ejemplo, en Estados Unidos, puede ser de todo el mundo, pero principalmente de Estados Unidos y de Europa. Yo tengo por darte un ejemplo, 10 millones de dólares en el banco en Estados Unidos, que me genera un interés del 4%. ¿Sí? Eso es lo que me genera. Pero hay algo que se llama back to back. Ya esto es ingeniería financiera. O sea, yo pido de esos 10 millones de dólares, el banco me puede prestar hasta 8 millones de dólares. Entonces, le pido un crédito al banco por 8 millones de dólares sobre los 10 millones que tengo de inversión. Puede ser inversión en papel de acciones accionarias de empresas o puede ser a plazo fijo, dependiendo. Casi la mayoría lo hace con inversiones que están en las, vamos a decir, en Wall Street, acciones de empresas. Entonces, se llama back to back. Entonces, me dan 8 millones de dólares que me van a cobrar de interés el 5%. ¿Sí? El 5%. Porque está muy bien garantizado esos 8 millones. Y yo agarro esos 8 millones de dólares, me vengo a México y compro CETES que me van a pagar 12. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué ocurre? Voy a tener una ganancia, ¿sí? De 7 puntos porcentuales. ¿Sí? Con una moneda que fluctúa libremente y eso me da seguridad. ¿Sí? Fluctúa libremente. Y entonces, este, sin hacer nada, me estoy ganando un muy alto porcentaje de intereses porque estoy, me cuesta 5% en dólares y acá le gano 12%. Entonces, son 7 puntos porcentuales de diferencia. Puedo pagar el 5% y generar y ganar dinero. Y además, es dinero de ni siquiera mío, es de un banco. ¿Sí? ¿Por qué? Porque mi dinero, los 10 millones de dólares están invertidos. Esos también están ganando. Entonces, ese tipo de inversiones golondrinas temporales también se han disparado por las altas tasas de interés que hay en México. Estas tasas aumentaron de acuerdo a la reacción del aumento de la tasa de interés en Estados Unidos precisamente para mantener una estabilidad en el tipo cambiario. Sí, pero yo creo que pasó ya un poquito más. La tercera función de que el dólar esté barato es que, en realidad, después de la pandemia, el crecimiento de México, aunque andamos por el orden del 3%, aún no llega a reivindicar lo que se perdió de crecimiento en el año 2020, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre con esto? Muchas empresas mexicanas, muchísimas empresas, sobre todo mexicanas, que ven este crecimiento, que es más bien una recuperación más que un crecimiento, no están apostando por comprar maquinaria o tecnología de importación. Entonces, las importaciones de bienes de capital maquinaria y tecnología están abajo. Entonces, no hay una salida de dólares para la adquisición de estos bienes. Esa es una realidad. La otra es que, y eso es por la falta de crecimiento, la otra es que los productos de importación que mucha gente venía a Estados Unidos a adquirir, que eran manufacturados en Estados Unidos y que luego pasaron a manufacturarse a China, ya entran directo a México. Entonces, la gente no tiene, en gran medida, necesidad de venir de compras a Estados Unidos, porque ya esos productos ya no están en el... Exacto. Llegan directo acá a México, ¿verdad? Entonces, esa situación también impacta. Y la otra es que hay una enorme inversión extranjera, el pico más alto en los últimos 12 años de inversión extranjera en México, inversión extranjera directa. Así como la inversión golondrina hay directa, sobre todo de empresas norteamericanas y chinas en México. Entonces, esas son muy buenas noticias para el empleo, unas muy buenas noticias para la captación de impuestos en el futuro para México. Y esa inyección extraordinaria de capital que está entrando y que se cambia a pesos para poder hacer instalaciones como, por ejemplo, se están creando grandes empresas en lo que es el Istmo de Tehuantepec, por el proyecto este del transísmico. No, del transísmico. También, bueno, en el turismo están invirtiendo muchos europeos y chinos. Y, bueno, por ejemplo, está anunciada una planta para fabricar baterías para autos en Ciudad Juárez, con una inversión de 5 mil millones de dólares por una empresa china. Hay una serie de inversiones en Jalisco para celdas fotovoltaicas también de Oriente. O sea, hay una enorme participación de los gobiernos, o de los intereses extranjeros, no gobiernos, de los intereses extranjeros para aprovechar el Tratado Libre de Comercio de México con Estados Unidos. Entonces, eso está ocurriendo y eso es lo que mantiene esta presión sobre el dólar. Sí, ahora, aquí cabe aclarar una situación. El dólar, ahorita ya se está recuperando un poco el euro frente al dólar, pero sigue siendo una apreciación baja. Mucha gente, Mario, se ha acercado a preguntarme, con esto de BRICS, el asunto de China, Brasil, Rusia, Sudáfrica, si el dólar va a dejar de ser una moneda de reserva internacional. Esto es bien importante, Mario, porque me lo han preguntado mucha gente. Ya he dado varias conferencias sobre esto. Mira, yo creo que ya va a aparecer, ya anunció BRICS que va a aparecer su propia moneda respaldada en oro. Pero probablemente esa moneda junto al euro vayan a ejercer una presión para desplazar hasta cierto punto al dólar como una moneda de resguardo o de respaldo o de reserva. Mira, déjame explicarte porque poca gente entiende lo que son las reservas internacionales de los países. Calderón mentía enormemente con esto cuando decía, presumía las grandes reservas. Las reservas las puedes presumir en función de tu economía. O sea, mira, las reservas están creciendo porque hay mucha gente invirtiendo en mi país. Sí, pero qué tipo de inversión, golondrino o fijo. Ahorita en México hay de las dos, pero con Calderón era netamente golondrino. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque las reservas no es dinero que tenga ahorrado el país. Cuando alguien viene con dólares para poner una planta en México o para invertir o que viene de vacaciones a México con dólares y los cambia, el Banco de México por esos dólares que recibe a cambio imprime papel, que es el peso mexicano. Entonces, por recibir esos dólares al gobierno, no al gobierno, al Banco de México, el Banco Central, no le cuesta más que el papel y ya tiene esos dólares. Pero esos dólares no los puede tocar. ¿Por qué razón? Los manda a una reserva. ¿Por qué? Porque están reservados. Porque cuando haya que regresar, alguien diga, oye, tengo pesos, quiero dólares. Entonces, tienes que tener ese respaldo para poder devolver los dólares a los pesos. ¿Sí me explico? Entonces, por eso es reserva de reservado, no reserva de ahorro. Yo lo explicaba en el gobierno de Calderón cuando él decía, presumía las reservas y la gente lo interpretaba como un ahorro. Yo le decía, a ver, tenemos un déficit. Un ahorro del país. Tenemos un ahorro. Y no es un ahorro. Y no es así. O sea, vamos, la reserva es como si fuese una caja chica de un negocio. Vamos a decir que tú tienes una tienda, una miscelánea, y tú tienes tu caja chica. Bueno, ese dinero que está en la caja chica es dinero de inventario que vendiste. Es un poco de tus utilidades, ¿sí? O puede ser incluso deuda. ¿Por qué? Porque yo debo dinero y tengo que pagarle al banco y ahí está. ¿Sí? Entonces, es como una especie de caja chica. No es tuyo, más que una pequeña participación. Lo demás es dinero de otros, o de proveedores, o de clientes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por esa razón, yo les decía, a ver, no se vayan con la finta. Hay que entender bien lo que son las reservas. Ahora, los países principalmente guardan sus reservas en dólares. Esto a partir del plan Marshall, cuando Estados Unidos determinó que los países podían tener las reservas en dólares y ellos lo respaldaban en oro. Sin embargo, eso cambió en el gobierno de Nixon y se convirtió el dólar en una moneda fiduciaria, o sea, basada en la fe, basada en que en la política económica de los Estados Unidos. O sea, el dólar no tiene respaldo en oro. Ahorita BRICS está anunciando una nueva moneda respaldada en oro, en metales, lo cual yo creo que es innecesario. A lo mejor después lo cambian, pero el euro está basado en la fe también. Es fiduciaria, igual que el peso. Por eso el peso fluctúa. Si estuviera atado al oro, tendría el valor del oro o de un miral, el que plata, lo que tú quieras. Entonces, en el caso de estas, estas son las monedas que más confianza dan a los inversionistas. ¿Por qué razón? Porque tienen libre fluctuación. Había gente que se atrevió a decir que el yuan, que es la moneda de China, iba a desplazar al dólar como moneda de reserva. Eso es completamente falso, porque el yuan sí está, como vamos a decir, manecado con un sistema cambiario dictado desde el gobierno. No tiene libre fluctuación. El gobierno determina su valor frente al dólar y su valor frente a otras monedas. Entonces, por esa razón, es muy difícil que el yuan se convierta en moneda de reserva. Pero sí puede ser utilizado como moneda de intercambio comercial. Eso sí, cualquier moneda puede actuar, no importa cómo esté su situación. Sobre todo cuando es un país como China, que es un gran exportador. Entonces, esa respuesta es importante. Sí se puede ver afectado el dólar como moneda de reserva. Yo creo que cada vez se va a afectar más en medida de que Briggs, con esta moneda respaldada, no tenga éxito. Y en la medida también del crecimiento europeo, porque la moneda que hoy más le compite como reserva al dólar es el euro. Sí. Y bueno, ahora un poco el peso, porque con esto de los inversionistas que vienen e invierten en México por las altas tasas, es un depósito de confianza en la moneda mexicana. Entonces, esas son las principales razones, Mario, por las que el peso está fortalecido frente al dólar. O sea, hay mucha gente interesada en adquirir pesos, más que antes. Ahora, ¿a quiénes beneficia y a quiénes perjudica? Esto es bien difícil de determinar en este momento, Mario. ¿Por qué razón? Porque, por ejemplo, perjudica a todos aquellos mexicanos que reciben remesas. Porque si alguien les mandaba 100 dólares, eran 2 mil pesos. Ahora 100 dólares son, bueno, según el tipo interbancario, ahorita está a 16.80. El interbancario, que es el precio del dólar que usan los bancos para intercambiarse entre ellos mismos y el Banco de México. Hemos visto operaciones de Banorte el día de hoy que compra el dólar a 15.60. O sea, si tú llevas dólares, te lo compran a 15.60. Pero si tú quieres dólares, te lo venden a 17.05. Bancomer, por ejemplo, está comprando ahorita el dólar a 16.08. O sea, te lo compra más caro. Más caro, fíjate, que Banorte. Pero te lo venden más barato a 16.98. Las casas de cambio en la frontera con México, la mayoría, están comprando el dólar. O sea, te toman tu dólar por 16 pesos 20 centavos. O sea, te lo compran mejor que los bancos, tu dólar. Pero te lo venden más caro. Lo venden a 17.30. Porque son operaciones muy menudistas. Muy de gente que va y compra. Pero esa es la situación. Entonces, ¿quiénes están perdiendo en este momento? Los que reciben remesas. ¿Quiénes están perdiendo en este momento? Los que exportan productos mexicanos, sobre todo del campo. ¿Por qué razón? Porque si tú, por ejemplo, levantas 20 toneladas de cebolla por hectárea. Y la cebolla vale, por darte un precio, un dólar por tonelada, pues son 20 mil dólares, ¿verdad? Que vas a recibir por una hectárea de cosecha. Pero 20 mil dólares hoy en día, pues son menos pesos. O sea, en lugar de ser, vamos a decir, en lugar de ser 400 mil pesos, pues ahora van a ser, no sé, 360 mil, ¿verdad? O 300 mil pesos. Entonces, tienes un menor ingreso. Entonces, ¿a quiénes les van mal? A los que reciben remesas y a los que exportan. ¿A quiénes les va bien? A los que van a adquirir bienes norteamericanos. ¿Sí? ¿Qué nos dice este precio? Que quienes tienen necesidad de dólares son menos, no digo en cantidad, sino en cantidad de dinero, que los que quieren pesos. ¿Sí? Entonces, esa es la situación actual. Entonces, ¿cuánto va a durar? No lo sé. Tenemos un libre mercado. Esa es la pregunta. ¿Va a estar en este plan, este fenómeno financiero? No es difícil saber lo que sí tenemos. Nos da seguridad a todos los ciudadanos, tanto de México, de Estados Unidos y del mundo. Es que al estar en libre fluctuación de mercado, ¿sí? No hay nada artificial que lo infle o lo baje. Es el mercado el que lo rige. Entonces, precisamente, no va a haber sobresaltos. Ahora, el gobierno federal ha sido muy cuidadoso en su endeudamiento. Y las finanzas públicas, en este momento del gobierno federal, los indicadores muestran un muy conservador manejo de la economía, del gasto público del gobierno federal. Entonces, eso genera también confianza a los inversionistas y genera confianza para fortalecer al peso. Entonces, y para invertir en México, ¿sí? Esa es confianza de inversión en México, sea golondrino o sea inversión fija, vamos, para nuevas empresas. Entonces, te digo, unos ganan, otros pierden. ¿Qué recomendable, Ben? ¿Qué recomendable si yo estoy en Estados Unidos y estoy trabajando para venirme a México es cambiar estos dólares a pesos en este momento o esperar que cambie la situación? No, yo, es difícil decir, porque es difícil saber cuándo va a cambiar. Es muy difícil decir. Entonces, yo creo que si las personas están trabajando en Estados Unidos y quieren venir a México para retirarse, yo sugeriría que trajeran en este momento a pesos e invirtieran por las tasas de interés mexicanas. Sí, porque tú dices, oye, estoy comprando menos pesos. Sí, pero estás ganando más intereses que en Estados Unidos. Vamos a decir, yo tengo un ahorro de 10 mil dólares en Estados Unidos y me va a generar una tasa de interés de 4%. Y en México, compro menos pesos, sí, pero me van a ganar el 12. Sí, entonces, y además, como está en libre fluctuación, tengo la confianza de que no va a haber un sobresalto. A menos que el gobierno se dispare con traga deuda y una serie de cosas irresponsables que hasta este momento no han ocurrido, no veo enfrente a una crisis financiera. Esa es la realidad. Y yo creo que no lo ven muchos analistas económicos del mundo que están haciendo estas inversiones en este momento. Sí, hay muchas cosas que ilumbran un panorama muy halagador para nuestro país, para nuestro México, sobre todo el que China esté tratando de traer sus empresas, maquilar en México, que aquí tenemos la mano de obra y abaratar el costo de lo que ellos fabrican en su país y poderlo trasladar a México para luego pasar de aquí a Estados Unidos, que es el punto final. Pero va a darnos mucha, esa inversión nos va a dar que haya mucha mano de obra contratada. O sea, yo creo que vienen muchas cosas buenas para nuestro país. Oye, cabe mencionar algo muy importante, Mario, fíjate que es otro factor que pudiera ser más fuerte. México ya repasó a Estados Unidos en poder de turismo. O sea, el turismo de vacaciones, porque Estados Unidos tiene un gran turismo, vamos a decir, un gran turismo económico, o más bien un gran turismo comercial. O sea, gente que va a hacer negocios a Estados Unidos, obviamente le pasa por encima a México. O sea, el turismo de negocios es mucho más fuerte en Estados Unidos que en México. Pero el turismo de vacaciones, México ya rebasó a los Estados Unidos. Si nosotros corrigiésemos el problema de la seguridad en México, o lo disminuyéramos de forma importante, bueno, te garantizo que se dispararía aún más ese turismo y habría más ingresos. La vez pasada te daba un dato de cuando inviertes un millón de dólares en la industria cuántos empleos generas y cuando lo inviertes es más del casi, casi del 200, 300 por ciento cuando lo inviertes en turismo. El turismo es lo que llaman la industria sin chimeneas. Este es uno de los generadores de riqueza y generadores de empleo más importantes que tiene México. Mueve la economía de lo que es importante. Y eso también tiene que ver con la presión sobre el dólar o vamos a decir, o la fortaleza del peso. Ahora está mucha migración de esta extranjera que está viniendo, está buscando de Europa, de Estados Unidos, gente pensionada que se está buscando cómo venir mejor a gastarse acá su dinero. Bueno, esa gente pierde, por ejemplo. Esa gente ahorita pierde porque tienen sus ingresos en dólar y el peso les alcanza para menos. Pero aún así, lo que ocurre es que el costo de vivir en Estados Unidos y sobre todo en Europa, es mucho más alto que el costo de vivir en México. En México, en realidad, no sale tan caro vivir. Sí, pero pero bueno, ellos también, estas personas son perdedores en esta situación. Entonces, la gran noticia de esto es que el peso está en libre fluctuación. Va a agarrar el nivel que tenga que agarrar de acuerdo a un mercado. No debe haber sobresaltos, no debe haber situaciones de pánico. Tampoco puede ser vaticinarse de que en tal fecha va a subir o a bajar. Todo depende de cómo se maneje la seriedad con la que se manejen las finanzas públicas de México. Y que también Estados Unidos, cómo maneja su situación económica también en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque hoy tienes en Estados Unidos una situación de un altísimo endeudamiento, sumado a una inflación. O sea, Estados Unidos está viviendo una situación muy, muy complicada. Mira, en este momento Estados Unidos trae un déficit fiscal de alrededor de cuatro trillones de dólares. ¿Qué hay puesto? O sea, de déficit fiscal. O sea, que es más lo que gastan que lo que perciben impuestos. Un crecimiento de una deuda que ya está raspando los 500 trillones de dólares. Es impresionante lo que se está ya, vamos a decir, cayendo Estados Unidos en una espiral donde lo único que lo mantiene es la fortaleza de su moneda en términos económicos porque su capacidad productiva, sobre todo industrial, está bastante disminuida. Por eso sus negocios con las drogas y sus negocios con las guerras. Eso mueve también su economía, la migración. No, fíjate que no, fíjate que no, Mario. La gente piensa, después de la Segunda Guerra Mundial, que la economía de Estados Unidos se basa en la guerra. Y eso es, vamos a decir, que no es del todo exacto. Estados Unidos tuvo un crecimiento enorme tras la Segunda Guerra Mundial por dos razones. La primera es que el mundo, sobre todo Europa, estaban destruidos. Bueno, Europa y Asia, completamente destruidos. Estados Unidos representaba el 60%, 65% del PIB mundial porque el mundo estaba destruido. Entonces, con ese, pues creces todo lo que quieres porque todo mundo te va a comprar tus productos. Hoy Estados Unidos representa alrededor del 15% del PIB mundial. No, bueno, lo que ocurre es que los otros países se han ido recuperando. Alemania creció a los niveles que estaba antes de la Segunda Guerra Mundial. Japón también. Italia no se diga. Entonces, esto va generando una serie de situaciones de acomodos. Y bueno, entonces, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, por eso ves los baby boomers, la economía hace explosión y además Estados Unidos se encarga de reconstruir al mundo. Entonces, es un gran negocio para Estados Unidos. En estas situaciones que hemos visto a partir de Vietnam, todas las otras guerras, en todo se ha perdido Estados Unidos. O sea, perdido económicamente. ¿Por qué? Porque los que hacen negocio son una muy pequeña parte de la sociedad norteamericana, minúscula, que es la industria del armamento. ¿Sí? Que desafortunadamente luego pagan campañas. Yo siempre he dicho que está ocurriendo un fenómeno en Estados Unidos donde los senadores y los congresistas están al servicio no de los votantes, sino de quienes les pagan sus campañas. La asociación terrible, ¿no? Sí, exacto. Esa es la asociación que representa políticamente, socialmente a la industria de armas, ¿no? Entonces, ellos sí hacen negocio. Pero, por ejemplo, la persona que va y carga gasolina o carga diésel, pues le pega directamente en el bolsillo porque, o compra gas o compra electricidad, les pega directamente en el bolsillo porque las guerras generan una inflación y generan un aumento en el precio de los energéticos. ¿Sí? ¿Qué es lo que está ocurriendo en Estados Unidos? Entonces, la mayoría pierde. El ciudadano norteamericano pierde en su mayoría con estas guerras. Entonces, no sé, Mario, si ha sido claro o... No, no, sí, sí, sí. Es bastante entendible tu explicación. La verdad que para los que somos niófitos en esta materia, nos queda claro, ¿no? Pues es que si se haga uno cuenta, te digo, en la mañana pasé por los bancos, estuve viendo cuál era el precio que tenían ahí a la venta del dólar. Bueno, si yo no muevo ese tipo de moneda, pues no siento afectación. Pero sí, finalmente, si voy a comprar algo que en dólares tenía un precio y ahora, pues, me va a costar más porque no tengo el dólar, lo quiero ir a comprar y está más caro. Estaba viendo ahí, por ejemplo, el Scotian Bank, que te lo compra en $14.80 y luego te lo vende en $18.80. O sea, hay mucho margen. Es que es lo mismo, mira. Es como te daba el ejemplo de la miscelánea, ¿verdad? O sea, tú compraste el tomate, lo compras a, por decir, dar un precio, ¿no? A $14 pesos el kilo, ¿verdad? Pero pues no lo vas a vender a $14 pesos, lo vas a vender a $15 y es lo mismo. O sea, las monedas son un producto comercial para intercambio, efectivamente, pero también son un producto de mercadeo. ¿A qué precio lo compro y a qué precio lo vendo, verdad? Esa es una de las funciones de los bancos o de las casas de cambio. O sea, la moneda también es una mercancía, aunque es un vehículo de intercambio, también es una mercancía y tiene un valor. Y ese valor se lo da la oferta y la demanda en el caso del peso y del dólar. ¿No podemos hacer como en Cuba, que el peso cubano vale más que el dólar? Mira, qué buena pregunta. Eso es esencial. La gente cree que entre más fuerte está el peso, mejor nos va. Eso es una falacia. Sí, o sea, hay perdedores y hay ganadores, como antes lo expliqué. Mira, el tipo cambiario afecta solo en términos temporales cuando hay movimientos al alza o a la baja. Pero al final el mercado toma. Lo importante es si tú quieres tener una gran economía y que a los mexicanos nos vaya mejor. Lo importante es la capacidad adquisitiva de la mayoría, de los trabajadores, de los campesinos, de la clase obrera, de la clase media. Te voy a dar un ejemplo muy sencillo para que veas cómo el tipo cambiario no tiene mucho que impactar a largo plazo sobre esta situación. En Corea del Sur, el nombre de la moneda de Corea del Sur se llama WON. Sí, el WON en este momento, tú mil WONs, mil WONs, tú tienes mil WONs en la mano y lo cambias a dólar son 80 centavos de dólar. O sea, súper devaluada la moneda coreana. Tú dices, oye, pero sin embargo, el promedio de ingreso de un obrero coreano es de 17 dólares la hora. Su equivalente gana más el obrero coreano, surcoreano, que el obrero norteamericano. Entonces, ¿qué tienes? Tienes un ese, ese, ese gobierno vas a tener una mayor inflación, más costo de vida, obviamente, porque vivir en un departamento salen más caros y todo, porque tu ingreso es mayor. Sí, eso es cierto. Pero a ti lo que importa es qué poder adquisitivo tiene ese trabajador para que tenga asegurada su vivienda, su comida, su medicamento y su educación, que son las cuatro básicas de poder vivir holgadamente o cómodamente, se puede decir, y que es obligación del gobierno, vamos a decir, facilitar esto a sus ciudadanos. Entonces, no es tan importante el tipo cambiario, no importa cuánto valga tu moneda, lo que importa es el poder adquisitivo de la mayoría de la sociedad para que el mercado sea más rico. Sí, yo siempre daba un ejemplo. Vamos a pensar que tú pones un puesto de revistas, vamos a decir, si no quiero denotar, en un pueblo mexicano. En ese, en ese, ¿cuánto vas a poder vender de revistas? Pues a lo mejor te va a alcanzar para vender, no sé, a lo mejor mil pesos al día, si bien te va, ¿verdad? Ahora, ese mismo puesto de revistas, ponlo en la quinta avenida y Broadway, ¿verdad? Pues, oye, pues vas a vender hasta la mejor, hasta ocho mil dólares diarios, ¿verdad? Este, porque tienes un mercado mucho más rico, de mayor consumo, con un tráfico enorme. Entonces, es el mismo negocio en dos lugares diferentes. Entonces, ¿y qué es lo que lo hace diferente? El poder adquisitivo de tu consumidor. Entonces, en realidad, lo que nos debería de preocupar en este momento y siempre a los mexicanos es el poder adquisitivo de la mayoría, ¿sí? De la clase media, de la clase obrera, de los trabajadores, que la pobreza se disminuya, porque en la medida en que tengas menos pobres, tienes un mercado más rico de consumo, y a la gente que tiene sus negocios, les va a ir mejor. Es el cuidado por ahí, por todos lados. Así es. A todos los que nos llega y a todos los que nos beneficia. Así es. No, pues mira, bastante importante que nos ha dado esta plática, ya fue como una conferencia, oye, con el tema este del dólar. Y yo les diría a las personas que nos están escuchando, que nos están siguiendo por ahí, que si tienen algunas preguntas, si tienen algunas dudas de algo que sobre este tema hemos atado este día, pues que nos hagan saber, ¿verdad? Para hacer a lo mejor otro programa con este mismo tema, pero ya contestando algunas preguntas, algunas inquietudes. Claro, que estamos para servirles a tu auditorio que hagan las preguntas, que las envíen y con mucho gusto se las respondemos. Sí, a mí ya me diste una idea de lo de eso del negocio, si pongo aquí o si lo pongo más acá, ¿cómo lo voy a hacer? Porque se mueve diferente, ¿no? De un lugar a otro. Donde haya más dinero. Hay una regla básica. Es más fácil hacer más dinero donde hay más dinero. Así de sencillo. Así de sencillo. Ok. Pues mucho agradecido contigo que nos estés apoyando con esta información. Nosotros le pedimos a la gente, bueno, que está ahí en nuestras redes sociales. Denle, por favor, el compartir. Y bueno, síganos a través de esta página del soledersultampico.com y bueno, nos despedimos de nuestro amigo, el amigo de los maderenses, Abel Oseguera. Gracias, Abel. No, al contrario, Mario. Gracias por la invitación y como siempre estoy a tus órdenes, con mucho gusto. Gracias, gracias. Un saludo a todo tu auditorio. Y gracias a todo el auditorio. Ya saben, síganos a través de el soledersultampico.com y me despido como siempre con su amigo y seguro servidor, Mario Alberto Segura. Y bueno, denle like, denle like ahí a las redes sociales. Gracias. Gracias, hasta luego.